30 de abril, este es el día en el que comenzará la contraofensiva de Ucrania. Al menos, según los documentos filtrados citados por Newsweek. El diario detalla que, de hecho, Occidente está suministrando activamente sus armamentos al régimen de Kiev para esta fecha. Además, el ejército ucraniano ha despegado 12 brigadas con un total de 30.500 militares en el frente de Artyomovsk, Vahmut, que Zelensky sigue sin querer perder, aunque esto le está costando muy caro. La autenticidad de los documentos aún es un debate abierto, pero creo que esta misma contraofensiva ucraniana será uno de los indicios que nos mostrará si se trató de documentos reales o no. Sea cual sea el caso, tal y como ya lo indicaron los expertos rusos, ninguno de estos documentos tiene un valor particular para los servicios de inteligencia de Rusia, pues ya lo sabían todo hace mucho tiempo. Moscú, 17 de abril, Riyanubousti. Las tropas ucranianas han desplegado hasta 30.500 soldados en el área de Artyomovsk, según la revista estadounidense Newsweek, citando documentos secretos filtrados a la red. 12 brigadas ucranianas que suman alrededor de 30,5. Miles de personas están desplegadas en el eje Vahmutovskaya, Vahmut es el nombre ucraniano de Artemitsk, dice la publicación. Anteriormente, el fundador del grupo, Jevgeni Prigozhin, dijo que era demasiado pronto para hablar sobre el cerco completo de Artemovsk, más del 80% de la ciudad está bajo el control de las fuerzas rusas, dijo a Riyanubousti que las tropas ucranianas están exprimiendo con pinzas la ciudad. Artemovsk se encuentra al norte de la gran ciudad de Gorlovka. Es un importante centro de transporte para el abastecimiento del grupo de tropas ucranianas en el Donbass. Se han librado feroces batallas fuera de la ciudad durante más de seis meses. Actualmente, el Pentágono investiga una filtración en la red social de materiales que describen el estado de las tropas ucranianas y los planes de Estados Unidos y la OTAN para fortalecerlas. Se alegó que más de 100 documentos podrían estar en Internet, el daño por lo sucedido se estima significativo. El Pentágono le dijo a Riyanubousti que estaban estudiando información sobre la filtración. El secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, respondiendo a una pregunta sobre la filtración, dijo que la Federación Rusa no tenía dudas de que Estados Unidos y la OTAN estaban directa o indirectamente involucrados en el conflicto de Ucrania. Sin embargo, expertos militares entrevistados por Riyanubousti expresaron dudas sobre el valor y la relevancia de los documentos filtrados a la red, asumiendo que esto podría ser parte de un plan para desinformar a Rusia. Muy bien mis amigos, hasta aquí las noticias por el momento, si este contenido ha sido de tu agrado, te invitamos a suscribirte a este medio, para que no dejemos perecer, el derecho que tenemos todos a la libre información, y luego a nosotros mismos sacar nuestra propia conclusiones. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!